Maestro, el placer ha sido mío, a pesar de ser del Madrid de lo que hablábamos. ¿Por qué? Porque los que no somos del Madrid, ni lo seremos jamás, porque ya solo faltaba. Estamos un poco hasta el gorrillo de esta cosa, ¿no? Hace falta, a ver, de esta cosa de... ¿Sabe usted, no? O sea, son más estiraos que para una escoba. Estiraos los de Madrid, somos la gente más sencilla. O sea, ha sido decirle lo del Madrid y se ha subido a la silla para quedar por encima. No, hombre, para no padecer un anillo de barca nieve, si tiene usted la silla hasta el suelo. José Javier Esparza ganó en Navarra. José Javier Esparza ganó en Navarra, claro. ¿Y no le van a dejar gobernar? No. ¿Van a gobernar Uchuhe Barcos? Sí. Como sea. Es decir, ahora mismo está todo el mundo diciendo, yo no voy a entrar y ella, sí, sí, cualquiera podrá entrar. Es un poco alucinante esto, ¿no? Sí. Es decir, vamos a ver, lo de que goberna la lista más votada no es un capricho, en un cierto sentido. Sí. O sea, ¿es razonable, por hablar como un periodista al uso, en racionalidad democrática, que el que gana no pueda gobernar? Vamos a ver. No le digo por el que gana, sino por la sociedad que le ha votado. Vamos a ver. En ese tema hay muchas cosas que no son razonables. ¿Es razonable que un voto en una parte de España valga tres veces menos que un voto en otra parte de España? Bueno, pregunto. No, vamos, empecemos por el principio. Bajo ciertas circunstancias. No, no, es que eso siempre es así. No, no, es que nada que ver. Claro, siempre es así, las cosas son siempre así, bajo ciertas circunstancias, es como si dos cosas están bajo presión o temperatura distintas, se comportan de distinta manera. Efectivamente. Y sin embargo puede ser el mismo producto. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Es decir, un voto en Soria no vale lo mismo. Es decir, el voto de un señor de Soria no vale lo mismo que el voto de un señor de Madrid. No, no, que no me importa por qué. No me importa por qué. No, no. Es decir, yo entiendo que mi voto debe valer exactamente lo mismo. Es decir, en términos de representación política. Es decir, yo soy un porcentaje del total de gente... Para el Congreso vale más. ¿Pero por qué? ¿El cuál? ¿Que por qué vale más? El de Madrid que el de Soria. ¿El Senado no? ¿Cómo que vale más el de Madrid? El de Soria vale mucho más. ¿Para el Congreso? Muy poquito más. No, hombre, no. Por favor, mire. Para el Senado sí. Muchísimo más. No, no, no. Y para el Congreso, no. Además, ya por ejemplo, como el de Soria, por sí mismo y por sus valores, merece valer más. Eso puede ser. Muy abrazo a los amigos de Soria. Eso puede ser. Bueno, hoy hemos traído dos pins. Dos. Dos. Y si envían un correo a propuestas.arroba.itomia.com con la palabra quiero pimo o pon o lo que ustedes quieran. Mañana sorteamos dos pins. Eso, claro. Del gato al agua, de plata, como el que llevo yo aquí en la Sorapa, que voy muy orgulloso, porque ahora, con la vista, el giro a la izquierda que ha dado este país el domingo, llevar un gato al agua es timbre de honor y gloria. Estaba explicando antes a Ramón Torreñedo... Tiene que dejar, hay que quedar muy claro de qué es lo que piensa uno. ¿Verdad? Y luego, estar muy atento a ver todas las cosas que van a pasar en los próximos meses, que van a ser muy interesantes para un observador. A Ramón Torreñedo, cómo se ponían las condecoraciones en la región francesa, pero no es atrevido. Ganador del pin de ayer, Juan Carlos Aragón. Don Juan Carlos Aragón. Viva Aragón. Ya tiene su pin, del gato al agua. Polvo, niebla, viento y sol. ¿Qué le parece? Y donde haya buena huerta. Bueno... Hay un móvil por aquí que está sonando, ¿no? No hemos hecho todavía, no nos hemos visto usted y yo desde... Ahí va, ahí va, ahí va. Claro, no, que ha habido el jefe. Es que tiene tres por aquí. Madre mía, madre mía, qué lío. Ramón Torreñedo. Sí, ¿qué le pasa? Estaba explicando cómo se ponían las condecoraciones en la región francesa, pero no se ha dejado. Sí. La cosa consiste en que te ponen la condecoración así, ¡faz! Y se clava en la piel. ¿Ah, sí? Sí. Pero no se ha dejado. Sí que son machotes. Estos artistas son una cosa. Sí que son machotes, ¿eh? Qué barbaridad. Estos artistas. Bueno, vamos a ver, ¿dónde estábamos? No los hemos visto desde antes de las elecciones. Me permite un segundo, tengo que atender a una persona, un minuto y vuelvo. Venga, yo voy contando por qué es importante que el Soria los votos... Amenazo con volver. ¿Por qué es importante que el Soria los votos... Voy metiendo información internacional mientras tanto. Les recuerdo que tenemos viva la encuesta de hoy a nuestros espectadores. ¿A usted le da miedo Podemos? Si sí, llame al 905-810-811. Si no le da miedo Podemos, llame al 905-810-812. De momento sigue ganando el sí. Le cuento que Irán ha comenzado hoy el juicio por espionaje y actividades subversivas contra el periodista Jason Rezaian, corresponsal del diario Washington Post en Irán. Rezaian comparece junto a estos dos acusados ante una corte de Teherán, donde se celebrará el juicio a puerta cerrada. El periodista, que tiene doble nacionalidad, fue detenido en junio de 2014 con su mujer y un amigo, aunque estos dos quedaron en libertad. La madre de Rezaian lleva semanas en Teherán para intentar asistir al juicio contra su hijo. Y en los últimos días, tanto el Departamento del Estado norteamericano como el Comité para la Protección de los Periodistas han reclamado transparencia a las autoridades iraníes. El Washington Post también ha tratado de obtener un visado para estar en el proceso y su director ejecutivo, Marty Beiron, ha atrasado de vergonzoso el sistema judicial iraní. Después de más de 300 días detenidos sin garantías, dice Beiron, lo menos que Irán podía hacer es liberar a Rezaian bajo fianza y permitir a su empresa entrar al país y acceder a los procedimientos legales. Bueno, según el rotativo, o sea, Washington Post, el caso depende ahora de un juez que acumula duras sentencias, entre ellas la imposición de la pena de muerte contra varios manifestantes antigubernamentales. Beiron ha subrayado que no hay pruebas que apoyen los cargos contra Rezaian. El caso Rezaian, se lo recuerdo, salió a la luz cuando las negociaciones entre el grupo 5 más 1 e Irán por la cosa nuclear, ¿no? Entonces, es que bueno, empezó a publicar cosas y fue acusado de espionaje en ese contexto. La verdad es que, tal y como está el asunto, y con esas negociaciones nucleares en marcha, lo más probable es que a Rezaian al final no le pase nada. Ahora bien, no es lo único que está en la mesa en este momento entre Estados Unidos e Irán. En Siria e Irak, después de lo de Ramadi, los iraníes, porque es la Guardia Nacional iraní la que está allí peleando, han ido a echar al Estado Islámico y se han encontrado con que los Estados Unidos y los árabes, que debían apoyarles desde el aire, no les están apoyando. Usted seguramente se le acaba de descomponer el cerebro en ocho trozos, ¿verdad? A mí también cuando lo leí, lo repito. Quien ahora está combatiendo al Estado Islámico no son los Estados Unidos ni los árabes suníes, son los iraníes. Están haciendo ellos el trabajo. Y ahora al ir a atacar, se han encontrado con que el prometido apoyo aéreo norteamericano y saudí no estaba. Con lo cual se han enfadado muchísimo, como es lógico. Y mientras tanto, Estados Unidos critica al gobierno iraquí, es decir, al gobierno de ese país que los americanos han destrozado, porque no tiene un ejército capaz de actuar contra el Estado Islámico. O sea, manda narices. ¿Cómo estamos? Es un poco todo de locura. Con lo cual va tomando fuerza la hipótesis que aquí venimos barajando desde hace meses, de que en realidad todo esto forma parte de un plan. Es decir, no es que haya surgido un conflicto de forma imprevista que ahora haya que solucionar. No. Es decir, el plan consiste precisamente en que surja una cadena de conflictos que literalmente envisque en una guerra civil a estos países durante el tiempo que los norteamericanos consideren necesario. Bueno, una buena noticia. Tenemos el ordenador arreglado. Así que mientras viene el jefe, vamos a escuchar por fin a la coral de la Fundación Don Juan de Borbón. ¿Eh? No, 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 ¿eh? No está muy claro. No está muy claro. No, de nuevo sois como sois. Vamos a ver. Bueno, Jaime, ponemos. ¿Está el edado? No me lo puedo creer. Bueno, bueno, esto es así. Escuche, escuche, escuche. Ahí estamos. Chico, escuche, escuche, escuche. Yo me la pagaré. In exc mystéuté. 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 Te afний. Lyle pues요 comte de lluvia. En el ayuno de las贈ciones de médicos. ¡Suscríbete al canal! 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 a la vuelta de Rajoy hablaremos del gobierno Rajoy, el chico este que está empeñado en acabar con la derecha en España alguna razón tendrá igual es que no es bueno que exista la derecha en España y es mejor que solo exista la izquierda y la extrema izquierda que son muchísimo más simpáticos y además los animamos con la sexta estuvo muy divertida la sexta el día de la jornada de reflexión llevan a Cristina Almeida y Juan Diego dos prototipos de objetividad de sensatez, de moderación de prudencia y eso es la sexta Antena 3 hasta ahora mismo, volvemos ya impresionante InterEconomía Noticias Son las 12, las 11 en Canarias muy buenas tardes la economía española seguirá recuperándose en los próximos años gracias a la demanda interna así lo asegura la agencia de calificación Moody's en un informe donde también ha elevado las previsiones de crecimiento para España hasta el 2,7% del PIB este año y del 2,2% en 2016 sin embargo advierte de que el elevado nivel de deuda pública sigue siendo un lastre para el rating del país mientras en terreno político comienza la ronda de contactos para conseguir acuerdos que permitan la gobernabilidad en numerosas regiones y localidades del país Ada Colau y Pedro Sánchez tienen previsto inaugurar la ronda de contactos este mismo martes previamente al análisis que Sánchez llevará a cabo con los dirigentes territoriales y municipales el vencedor en Extremadura el socialista Guillermo Fernández Vara ha justificado en hondo a cero que el líder socialista haya pasado de criticar a Podemos a buscar un acuerdo con esta formación era un momento en el que cada uno se estaba buscando su sitio y su hueco en la política española cada uno de los partidos era un momento en el que él llegó a la secretaria general y quería fijar una posición evidente como línea argumental pero que igual ahora llega el momento en el que hay que hacer gobernables las instituciones entonces no se trata de comerse lo que uno ha dicho se trata sencillamente de que si hay que hacer gobernables las instituciones hay que conformar mayoría y se conforman de una manera o de otra pero hay que intentar hacerlo y el tribunal constitucional da la razón al recurso presentado por el gobierno y dice que la ley andaluza que permitía expropiar viviendas a los bancos invade competencias del estado en materia de coordinación de la planificación general de la actividad económica la información de los mercados en tiempo real continúan las caídas en la renta variable europea con una única excepción la bolsa de milán que repunta un 0,30% a estas horas el ibex 35 continúa en negativo pierde medio punto porcentual en los 11.263 puntos dentro del selectivo español gamesa encabeza la subida se revaloriza un 1,47% en los 13 euros con 89 céntimos con una subida muy similar y ag con el precio de su acción en los 7,67 euros en terreno negativo FCC es el valor más castigado pierde casi 3,5 puntos porcentuales en los 9 euros con 92 céntimos por detrás con un recorte superior al 2% y en el mercado de materias primas gracias a las pantallas de XTB vemos como el precio del barril de crudo brent continúa cayendo se deja un 0,64% en los 65,10 dólares caídas que se mantienen también en el precio del barril de West Texas con un recorte del 0,90% en los 59,30 dólares y es todo por el momento recuerden si quieren estar al día de la última hora de la mejor información económica y bursátil pueden registrarse gratuitamente en nuestro servicio de WhatsApp solo tienen que enviar las palabras Radio Inter Economía al teléfono 609-224-716 Muchísimas gracias Ángela Peinado han escuchado ustedes las noticias de las 12 el boletín horario de las 12 en Radio Inter Economía ahora son las 12 horas 3 minutos vamos a seguir contando la información del día el jefe se ha marchado estaba aquí hace un instante ahora aparecerá bueno, mientras vuelve le cuento algo muy importante que no se nos puede olvidar usted sabe que estamos Inter Economía Televisión con ayuda en acción metidos en una campaña para conseguir 300 apadrinamientos apadrinar a 300 niños hicimos en el Gato al Agua un programa contra la pobreza infantil y ahora seguimos en el empeño aún no hemos llegado a 300 a ver si llegamos 300 apadrinamientos para niños que viven en situación de pobreza extrema niños que necesitan nuestra ayuda que no tienen agua potable que enferman y en muchos casos mueren porque no tienen acceso a medicamentos y mucho menos a centros sanitarios si todos estos niños pudieran gozar de 60 céntimos al día 60 céntimos al día que no es más menos que un café hay en el Milo en Luis aquí enfrente con 60 céntimos al día les solucionábamos la vida y les dábamos además una buena vida bueno pues eso está a nuestro alcance esa es la misión que nos hemos planteado en Interreconvenida Televisión y en Ayuda en Acción con esta campaña de los 300 apadrinamientos llame al 900 dime perdón no 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 900 85 85 88 para apadrinar a un niño con Ayuda en Acción es un esfuerzo que merece sin ninguna duda la pena y la misión de Soraya y Mariano Rajoy es que desaparezca la derecha social y política de este país ya podía dedicarse a trabajar casi cumplida pero tiene un problema y es que sigue existiendo Intereconomía vaya por Dios esto me permite que solo permite vaticinar estamos todo el día recordándoles a nuestros espectadores que pensar como nosotros pensamos como ustedes piensan vale la pena porque ese modelo de sociedad que ustedes plantean en el que ustedes y nosotros creemos que tiene un modelo de justicia social un modelo equitativo de la institución de la riqueza un modelo equitativo de igualdad de oportunidades para todos los españoles un modelo de unidad un principio de unidad que además debe extenderse a todas las esferas de la sociedad de unidad social de verdad con todos sus conceptos y con todas sus consecuencias el radical derecho a la vida de los que no han nacido todavía porque es fundamental que se respete ese derecho para que haya justicia social después no puedes basar un principio y un el concepto de justicia social en una sociedad permitiendo el asesinato de los niños no nacidos por sus propias madres no es posible no es posible lo que no puede ser no puede ser y además es imposible y además es imposible es verdad el constitucional acaba de anular la ley andaluza antidesahucios el tribunal constitucional ya se pone a tono el constitucional ya se pone a tono ¿desde cuándo es ese recurso? bueno pues es de este gobierno o sea que no te dan bien pues la ley de la votación la tienen ustedes desde hace 7 años señores del tribunal constitucional y no se dignan a emitir una sentencia de pónganse ustedes a trabajar bueno ¿qué es lo que dice el constitucional? que esta ley antidesahucios invade competencias del estado la competencia exclusiva del estado en materia de coordinación de la planificación general de la actividad económica y por tanto la anula bien y al mismo tiempo ofensiva política de Bildu como era de esperar diciendo que quien se quiera sumar a ellos para evitar que gobierne a la derecha ellos dirán que sí sea quien sea Bildu sí y Podemos en Vitoria por ejemplo y Podemos el mismo discurso de hace 20 años de los comunistas claro el mismo siempre es el mismo discurso cualquier cosa con tal de que no gobierne la derecha y la derecha es el mismo discurso cualquier cosa con tal de que no gobierne la derecha bueno ayer hay una coincidencia básica y dijo que él es el candidato el mejor candidato y hoy la portada del país es Herrera Juan Vicente diciéndole a Mariano mírate al espejo antes de ser candidato otra vez de hecho no pero no se lo dice a Rajoy se lo dice a sí mismo Herrera a Rajoy titula el país que lo estoy viendo en este momento mírate al espejo antes de ser candidato otra vez Herrera a Rajoy parece que ya se empezan se están empezando a atrever a hablar algunas personas dentro del Partido Popular ya iba siendo hora porque yo supongo que todavía queda gente en el Partido Popular que se resiste a que Soraya lo dinamite Soraya González Tic aquí está unas declaraciones que ha hecho Banda Cero bueno creo que es mejor que hables tú y que yo deje de estornudar porque si no hasta que yo deje de estornudar o bien en Guema yo estoy que viene en Guema o bien en Guema ha destituido a todos los jueces del Supremo o bien en Guema ha copiado el modelo gallardón de sí señor efectivamente Zapatero existe aún sí ha dicho que discúpenme usted ya sabe lo que son los catarros privados bueno el Constitucional declara ilegal la expropiación de viviendas vacías y al mismo tiempo Manuela Carmena se reúne con los jueces para frenar los desahucios o sea que va a haber una ofensiva en esta línea ya prepárense porque van a tener una especie de elemento de mensaje transversal muy populista muy eficaz para la gente el tema de los desahucios es muy importante el tema de que la gente tiene derecho a una vivienda digna todo eso y luego alrededor de eso harán todas esas cosas que les gusta hacer a ellos reivindicando la memoria histórica buscando de nuevo el odio utilizando la envidia como motor de la sociedad haciendo cosas esperpénticas enfrentándose directamente con la iglesia católica y con lo que significa bueno todo eso es lo que viene todo eso es lo que viene ¿qué ha pasado para que todo esto venga y venga tan fuerte? pues muy fácil que no tienen nada enfrente que no tienen nada enfrente ¿escuchamos lo que ha dicho Herrera? sí escuchamos lo que ha dicho Herrera lo sacamos el mundo lo ha sacado de onda cero ahora mismo estamos metiéndolo en Gaceta.es que acaba de ver la rosa cuervas que lo está subiendo así que por favor vamos a escucharlo ¿y qué ha dicho Juan Vicente Herrera? vamos a ver ¿vale? tú me dices uno, dos, andando ¿me lo dejas? sí a ver si le llama el presidente Rajoy esta misma mañana y le pregunta le dice Juan Vicente ¿tú crees que yo sigo siendo el mejor candidato de nuestro partido para las elecciones generales? ¿usted le dice que sí? yo le diría presidente mírate al espejo y respóndete a ti mismo y desde luego Mariano Rajoy que es por encima de todo una espléndida persona un hombre de honor y una muy buena gente si él considera que es el candidato tiene todas las razones todas las legitimidades y todos los motivos para ser el candidato yo no pude estar ayer o no quise estar ayer en el comité ejecutivo nacional no pudo o no quiso bueno digamos las dos cosas yo ayer necesitaba una segunda jornada de reflexión los toreros mayores necesitamos darle un poquito de distancia al toro porque si no pues yo creo que nos atropella esto es lo que decía Juan Vicente Herrera nada menos está un poco enfadado dar la impresión bueno alguien tenía que decirle alguna vez a Rajoy lo que está pasando y parece que vamos a ver de lo que pasó en el comité ejecutivo se dice habló Rudy habló Fabra y habló Feijó Eraná no estaba parece ser que después de hablar de ellos sale Rajoy como decía aquí por unido me entra y por otro me sale o ni siquiera llega a entrar y el cabreo va creciendo es lógico también bueno es histórico que Juan Vicente Herrera que es uno de bueno es un el último varón el penúltimo varón que queda junto con Núñez con B con B yo creo que que Juan Vicente diga eso es tremendo pues sí pues sí acaba de empezar a pasar algo serio en el Partido Popular comienza el espectáculo sí señor me parece increíble que Juan Vicente Herrera diga eso porque es que además es que tiene razón es que tiene razón porque si hay vamos a ver si hay un señor por importante que sea dentro del partido que se pone en plan flamenco y no sé qué y lo que dice pues está equivocado pero no porque se mide al espejo o sea vamos a ver Ronald Reagan y Margaret Thatcher hacen la revolución del mundo se cargan el comunismo tiran el muro de Berlín y Ronald Reagan no tenía menos de 65 años no sé qué edad tenía Reagan cuando hizo eso pero no era un chaval era un señor mayor ¿qué tenía? tenía la fuerza de su convicción la fuerza de una idea de llevar adelante un país con el orgullo de sentirse de ese país y con el orgullo sobre todo de defender la libertad ¿dónde está el orgullo de Mariano Rajoy para defender nada? ¿dónde está el orgullo de Soraya? solamente tiene un orgullo en machacar a los propios rayos el orgullo de haber machacado ahora a Esperanza Aguirre el orgullo de haberse cargado a María San Gil a Ortega Lara al que han expulsado y se ha tenido que ir a otro partido a Vox en este caso pero ¿qué orgullo tienen? ¿cómo pueden? ¿qué quieren oponerle a la izquierda? el complejo la falta de lealtad a los propios la falta de convicción de entusiasmo para decir oye sí nosotros hacemos esto porque creemos en esto y porque además vamos a hacer más felices a los españoles defendiendo su libertad defendiendo su igualdad de oportunidades defendiendo la justicia social pero defendiéndola no con populismos baratos ni con mentiras ni con demagogias defendiendo como se puede y como se debe defender a los humildes a los necesitados a los pobres a los ancianos a los desatendidos pero no se atreven a nada de eso no se atreven ni siquiera a algo tan básico como decir no voy a pagar abortos y voy a pagar lo que necesitan los ancianos y el que quiera abortar que se lo pague no han tenido el coraje político ni siquiera para decir eso que era muy fácil y que además si lo puedes explicar lo puedes explicar tranquilamente a la gente si usted decide tener un hijo y luego abortarlo se lo paga usted no se lo pago yo cuando hay señores pero como lo van a explicar si no se lo creen joder pero si no creen en eso viene la izquierda porque para eso que venga el auténtico pues claro pero eso no significa es decir que tenemos que hacer ahora nosotros luchar para explicar nuestras ideas explicarlas con moderación con tranquilidad con razonamiento explicando por qué creemos que son mejores y por qué creemos que pueden hacer a la gente mejor y más feliz yo no sé lo que has hecho pero ha sido aparecer aquí en Julio Aniza y la encuesta ha empezado a variar y el a usted le da miedo Podemos que estamos preguntando de repente ha empezado a bajar el sí y ha empezado a subir el no que no le da miedo Podemos a mí no me da ningún miedo no me da ningún miedo Podemos todo lo contrario tampoco le da miedo díjese una cosa mientras estaba Zapatero toda nuestra gente estaba unida salían a la calle peleaban hablaban en sus casas en los bares en las reuniones y decían vamos a pelear por esto y salían a reunirse a manifestarse una y mil veces llega Mariano Rajoy mantienen todas las leyes de Zapatero algunas incluso las empeora y nadie se mueve nadie nadie sale a decir nada y a los pocos que hemos salido nos han estigmatizado extrema derecha olvídate pero que me está usted contando extrema derecha ustedes si que están todos en la extrema izquierda en la extrema radicalidad en el extremo desastre que me están contando de extrema derecha nadie te respeta más la libertad que esta casa y lo ha demostrado no con palabras como ustedes no no con hechos dejando que aquí se manifieste todo el mundo en libertad mientras ustedes no lo han hecho cuando ustedes han condicionado y han manipulado y porque hacíamos eso hemos sido penalizados llamen al club de amigos háganse socios del club de amigos ayúdennos porque este discurso lo tenemos que poder seguir defendiendo y tenemos que crecer y ser cada día más fuertes fíjense como la sexta está haciendo con el gobierno del partido popular lo mismo que hizo Inter Economía con Zapatero van a cargarse al gobierno del PP una televisión una televisión privada que es del grupo Antena 3 se va a cargar al gobierno de la teórica derecha mira lo que estamos sacando en Gaceta.es esto no es tráfico de influencias Jaime dale al ordenador por favor vamos a ver Ingrid Arrejón sale con una periodista de la sexta que a mí me parece muy bien con quien salga cada cual pero hombre se llama Gloria Mena me parece muy bien que conquiste el corazón de Arrejón el mío igual también lo conquistaría pero no es esa la cuestión la cuestión es que estamos ante una cadena de partido que sin embargo no se presenta como tal yo le tengo que dejar a Esparza adiós y llamen al club de amigos apóyennos y llamen también para ir a la excursión a las bodegas Cune en Viña Real porque es fantástica una cosa fantástica hasta pronto alemí buenos días seguimos hablando las elecciones seguimos haciendo comentarios la cosa se pone muy interesante pero no pierdan el optimismo con una sonrisa hasta luego vale muchísimas gracias ya está ya se ha quitado ya se ha quitado el micro Jaime a ver las gafas la nota y que se deje usted aquí media vida muchas gracias 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 gracias